Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Un reto que buscaba incentivar el uso de los servicios bibliotecarios por parte de la comunidad universitaria y de esa manera construir a los procesos de enseñanza y aprendizaje dio origen al primer laboratorio de co-creación de la UNAL en la sede Palmira. Esta iniciativa es una muestra de cómo el trabajo conjunto permite mejorar procesos internos a favor de nuestra universidad. Precisamente para conocer más sobre esta iniciativa hablaremos con el profesor José Eduardo Naranjo Castillo, líder del proyecto. Profesor Naranjo, bienvenido al Día UNAL. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Profesor Naranjo, la idea de un laboratorio co-creación sabemos que surge a raíz de la implementación de la estrategia nacional denominada Universidad Laboratorio o que conocemos por sus siglas UNALAB, donde se plantearon una serie de retos enfocados a hacer que la comunidad interna resolver algunos problemas de la comunidad misma. Cuéntenos en qué consistió este proceso, haciendo por supuesto énfasis en el reto 5 de la biblioteca donde ustedes participaron. Bueno, en primera instancia nosotros iniciamos, teníamos una actividad previa con la biblioteca, que fue a solicitud de la coordinadora de esta unidad, que era ayudarles a diseñar una sala de co-creación que tenían proyectada dentro de la renovación de la biblioteca. Mientras estábamos haciendo eso en las prácticas académicas de diseño industrial en la sede, apareció el reto. Con los dos grupos que veníamos trabajando de estudiantes nos presentamos al reto y dentro de ya el reto específico que era plantear un proyecto para la biblioteca, no el de la sala de co-creación, hicimos una proyección de la biblioteca 12 años, donde en la primera etapa, la biblioteca abierta como la definimos, el objetivo era abrir la biblioteca al territorio, a los colegios y a las entidades que requirieran información y documentación y el uso de los recursos y de los servicios que prestaba la biblioteca. Dentro de ellos, a partir del análisis de bibliotecas a nivel mundial, nos dimos cuenta que esa sala de co-creación que se estaba enfocando podía ser el centro estratégico del primer desarrollo de la primera fase, que era la biblioteca abierta. Y focalizándonos sobre eso, empezamos a investigar sobre salas de co-creación y eso nos llevó a los laboratorios de co-creación. Entonces, ahí fue el inicio, el empezar a modelizar lo que podría ser el laboratorio de co-creación, que en ese análisis terminamos revisando que también los laboratorios de innovación social tenían una base común. Entonces, por eso quedó como laboratorio de co-creación e innovación social, porque pueden cumplir las dos funciones. Profesor, precisamente yo le quería preguntar eso, ¿cómo surge la idea entonces que pasáramos de ser una sala de co-creación, básicamente un espacio, a convertirse en un laboratorio de co-creación y cómo se complementa con el tema de la innovación social este espacio? Digamos que mirando el plan global de desarrollo y lo que se perseguía en los ejes, nos dimos cuenta que uno de ellos era la transferencia de conocimiento al territorio, en el caso particular de nuestra sede. Y cuando miramos el laboratorio de co-creación, pues es un dispositivo que se habilita en diferentes fases y en diferentes momentos, por ejemplo, el desarrollo de proyectos. Entonces, lo vimos como fundamental para ser soporte en los tres ejes misionales de la universidad. En el de investigación, en el de extensión, creo que va a ser un elemento fundamental y en el de formación, porque va a habilitar a los profesionales para establecer e integrar dinámicas a sus disciplinas que les permita trabajar con comunidades o con entidades a nivel externo, dentro de otras dinámicas participativas que permitan, digamos, hacer que los proyectos sean mucho más efectivos al ser implementados. Profesor, ¿cómo entender la idea de un laboratorio de co-creación? Porque a uno realmente desde la academia le hablan de laboratorio y uno lo asocia con espacios de experimentación. Entonces, realmente, el laboratorio de co-creación, además de la sala, ¿qué es? ¿Qué más contiene y qué más puede ofrecerle a la comunidad? Profesor, digamos que lo que hace en esencia que sea un laboratorio es que se generan ambientes controlados. Para poder hacer co-creación, en un laboratorio hay herramientas y metodologías, digamos, que permiten direccionar las actividades propias de los equipos de trabajo o de los grupos de interés que participen en el proceso de toma de decisiones de un proyecto. Una de las cosas, por ejemplo, en las cuales se utilizan los laboratorios de co-creación es en las fases de ideación, o sea, de tratar de definir y establecer qué es lo que se quiere hacer y cómo se puede hacer. Digamos que las prácticas asociadas a un laboratorio de co-creación parten de la interacción, parten de la colaboración y parten de procesos participativos. Entonces, eso hace que los diferentes agentes puedan participar en las diferentes etapas de un proyecto y que lo alimenten de una manera más integral. Profesor Naranjo, usted nos ha hablado de un plan que está previsto a desarrollarse a 12 años. Cuéntenos cómo se tiene previsto el desarrollo de esta iniciativa. Digamos que la primera fase es la de la biblioteca abierta, donde tenemos en este momento dos proyectos que están en fase de pilotaje. Uno que fue, digamos, fueron ejercicios propios del proyecto UNALAB, que fue una aproximación al sector cultural y al sector productivo del municipio, y el otro al sector educativo. Entonces, con esa aproximación y utilizando todos los recursos, porque no solamente es lo del laboratorio, sino la unidad de vigilancia y todos los servicios que presta la biblioteca, estamos haciendo un proyecto en primera instancia con un colegio, que es el Colegio Paulo VI de Palmira, en donde estamos prototipando los productos de la biblioteca que estábamos pensando desarrollar en la fase inicial del proyecto. Con ellos estamos desarrollando todos estos productos, todos estos prototipos, para ponerlos en juego el año entrante, en el año escolar con los estudiantes, con un grupo de estudiantes. Y por el otro lado, estamos con la Secretaría de Desarrollo, perdón, la Secretaría de Cultura, desarrollando un proyecto piloto con artesanos, para, digamos, transferir y desarrollar un programa de fortalecimiento para estos, donde la biblioteca se vuelve un espacio de soporte a partir del laboratorio de concreación y de lo que se requiera dentro del proyecto. Esa es la primera fase. Cuando, digamos, estemos desarrollando todas estas cosas e integrando los servicios, la segunda fase, que es más o menos dentro de cinco o seis años, es la fase de la biblioteca tecnológica. Entonces, la idea es volver la biblioteca con recursos más tecnológicos y que pueda prestar unos servicios más robustos, tanto afuera como adentro. Y la última fase, que es la a doce años, es establecer la biblioteca inteligente, que es una biblioteca que se convierte en una plataforma no solo para la universidad, sino también, por ejemplo, para el municipio, donde estamos pensando, por ejemplo, que sea un elemento de articulación de las dinámicas culturales y de las dinámicas que están pasando en el territorio y sea un medio de difusión y de interacción con la gente. Es un elemento que hace mucha falta, por ejemplo, en espacios como los nuestros. Ahí eso es como básicamente lo que tenemos proyectado. Las dos fases de la biblioteca tecnológica y la inteligente las tenemos esbozadas, pero todavía no tenemos claridades de dónde vamos a llegar. Yo creo que eso lo irá dando el camino que vamos a empezar a recorrer, básicamente. Profesor, usted ha nombrado un concepto y es el concepto de biblioteca abierta y que ese sea el espacio que permita, digamos, como un puente entre la universidad y la comunidad. Cuéntenos más de ese concepto, de dónde surge y cómo también ustedes piensan llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido? Pues, precisamente, la idea de la biblioteca abierta es que preste servicios bibliotecarios hacia afuera, no solamente a la sede. Va a estar soportado mucho sobre redes, tecnologías de la información y la comunicación. Y, digamos, que uno de los primeros elementos que vamos a utilizar es precisamente la relación entre el sector educativo y la universidad. Aquí hay una cosa que es muy interesante, que surgió a partir del proyecto y es que, haciendo el análisis del sector educativo, nos encontramos de que hay una brecha que ya todos la conocemos, que es muy grande entre la educación básica y media y la universitaria. Y eso es algo que hace que los niveles de deserción sean muy altos, porque el cambio de contexto, lo que llamamos nosotros el pensamiento universitario y el pensamiento escolar, pues es bastante fuerte. Entonces, descubrimos, por ejemplo, que si empezábamos a dinamizar lo de la biblioteca abierta y era llevar la biblioteca hacia los colegios, por ejemplo, esto haría que la universidad llegara al colegio y que en fases tempranas los estudiantes se habituaran a la idea de la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos una idea que es la que vamos a pilotear el año entrante y es hacer una membresía para los estudiantes, casi que como un carnet que le hace pertenecer a los servicios de la biblioteca para que ellos empiecen a habituarse al uso de la biblioteca tanto a nivel virtual y a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como algunos servicios al interior de la biblioteca física. Y otro de los elementos, digamos, que es también lo que vamos a pilotear dentro de las áreas que se van a trabajar dentro del cole, es que estamos pensando en una cosa que también se relaciona, que es la formación por proyectos, que es lo que les vamos a proponer a los colegios, y es que se puedan desarrollar proyectos conjuntos entre el colegio y la universidad, estudiantes de la universidad y estudiantes de los colegios, que permitan que los estudiantes de la educación básica y media se habituen a la manera de pensar en la universidad. Nuestra tesis es que esa interacción va a permitir que los estudiantes cuando lleguen a la universidad la sientan más cercana y ya la conozcan. Y yo creo que eso va a permitir que ese esfuerzo que hace la universidad de nivelación sea menor o casi inexistente, porque vulgarmente estaríamos ayudando a construir a nuestros futuros clientes desde el colegio. Profesor Naranjo, por último, yo quisiera preguntarle si yo soy un miembro de una organización o una entidad externa y quiero trabajar con el laboratorio y co-creación de la sede Palmira, ¿cuáles son los pasos o cómo tengo que hacer para poder traer mis proyectos y trabajar de la mano con la universidad? Ahorita estamos precisamente en eso. El primer ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, para hablar de entidades, lo estamos calonando con la Secretaría de Cultura. O sea, digamos que la primera fase que vamos a hacer es más institucional y que a través de las instituciones entren las organizaciones, por ejemplo. Porque si nosotros hacemos un convenio, por ejemplo, con la Cámara de Comercio o con la Secretaría de Cultura o con la Dirección de Emprendimiento y Competitividad Empresarial de la Alcaldía o con organizaciones de carácter público o privado, eso va a permitir que ciertas entidades puedan, o ciertas organizaciones o comunidades puedan trabajar con nosotros a través de programas, programas que se organizarán o se construirán entre la universidad y estas entidades, que es lo que facilita que los beneficiarios puedan participar en este tipo de actividades a través de proyectos. O sea, si hay alguien que requiere un servicio relacionado con un proyecto, o una idea, o una cosa que está desarrollando, el laboratorio de cocreación es un dispositivo. O sea, casi que como dispositivo que nosotros decimos, dentro de la estructura del ecosistema que estamos calonando o su construcción, el laboratorio es como un corazón, con peas ángel, ¿sí? Y que correlaciona cosas. Entonces, más que los servicios del laboratorio, son los servicios de la universidad asociados a proyectos que utilizan el laboratorio, ¿sí? Lo mismo pasará a nivel interno. O sea, el laboratorio de cocreación está al servicio de los grupos de investigación o de los proyectos de extensión o de las mismas dinámicas de formación de las carreras. Tanto que en este momento, por ejemplo, para empezar a incentivar el uso del laboratorio y este uso de herramientas y estas dinámicas de trabajo que, digamos, son bastante novedosas en el sentido de que cambian la mirada de cómo se desarrollan los proyectos, al interior de la sede vamos a montar un semillero transversal a las carreras, ¿sí? Un semillero de investigación transversal muy relacionado con la cocreación y la innovación. Que permita que estudiantes de todas las carreras empiecen a apropiarse de las herramientas y las dinámicas que permitan que ellos en un futuro y en su mismo proceso de formación estén utilizando estos dispositivos para poder ser mucho más asertivos con las cosas que se realizan en la universidad. Bueno, profesor José Eduardo, que me ha llegado al final de este programa. Le agradecemos su participación y gracias, profe, por dejarnos conocer mucho más de esa importante iniciativa que se gesta desde la sede Palmir. Bueno, Laurita, un pie de página. Con el laboratorio de cocreación ya estamos en un proyecto que me parece muy interesante y que toca ponerle la lupa. Y es que, frente a una convocatoria de laboratorios de innovación social que hizo la universidad a principios, seis de las sedes de la universidad nos pusimos de acuerdo para hacer un proyecto que se llama Colabis. Es un colaboratorio de innovación social que tiene seis nodos. Uno de los nodos somos nosotros. Y ya precisamente mañana tenemos una reunión porque ya pasamos y ahora nos toca proponer proyectos. Nosotros vamos a proponer el proyecto de la biblioteca asociado a los colegios como primer proyecto de innovación social a desarrollar dentro del laboratorio. Bueno, profesor, esperamos que todos esos proyectos y esas iniciativas que la universidad tengan sean de largo aliento y tengamos unos proyectos muy bonitos por esa parte. Le agradecemos a quienes estuvieron conectados con este programa, su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.